La chiquitanía La chiquitanía es un, como le dicen, el pajonal. Hay grandes extensiones donde se tiene pastizales. Es una zona de ganadera prácticamente. No es la Amazonía, evidentemente es un pantanal. La presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, cuestionó al gobernador cruceño que haya demorado en declarar emergencia departamental con los incendios. Ya hay suficiente autonomía que tenemos y nos está sujetando hasta que ellos declaren desastre departamental. Por Dios, hace 11 días, hace 20 días, debieron, hace un mes debieron hacerlo. En nuestro país tenemos tres niveles de gobernabilidad. Si tiene que haber un alerta, tiene que nacer en el municipio, si tiene que dar un decreto por través del municipio, desastre natural en el municipio, luego el gobierno nacional, el gobierno departamental, recién el gobierno nacional tiene que actuar. Entonces, porque hay ese respeto a las autonomías que tenemos. Entonces, tiene competencia, evidentemente, que no ha operado, no ayudó en nada prácticamente, sino empeoraron la situación. El presidente Evo Morales llegó hasta la Fuerza Aérea de Roboré para realizar un sobrevuelo por las zonas afectadas por los incendios forestales. Tres, cuatro días nos hemos informado del incendio en esta región, fundamentalmente. Y ayer enviamos al ministro de Defensa para poder verificar el grado de la afectación por el incendio correspondiente. El presidente está preocupado. Todo el gabinete ambiental que se ha instalado precisamente allá están combatiendo el juego. Se ha trasladado, como le decía, más de 3.000 voluntarios, personas, recursos humanos, entre bomberos, entre médicos, enfermeros, que están combatiendo el juego. Ocho helicópteros que de forma permanente están instalados allá, que han estado combatiendo. Se ha contratado un avión supertanker para poder combatir el juego en la Chiquitanía. Y no solamente eso, hay 50 cuadrillas de bomberos que están combatiendo el juego. Fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes en esa sesión. Ellos mismos contribuyeron a la aprobación. Esto no fue aprobado por los dos tercios del movimiento del socialismo. Esto fue aprobado con el voto de la oposición. Ya había la autorización para los chaqueos en nuestro país, incluso de forma desmedida. Una vez que nosotros ingresamos al gobierno con la mano del presidente, se ha controlado. Tenemos una autoridad que es la ABT, que son las autoridades que regula y fiscaliza y multa para aquellos que chaquean. Si uno quiere chaquear, tiene que ir a pedir permiso a la ABT. Lo que se ha hecho con la nueva ley es ampliar, pero no en Santa Cruz. El decreto está. Lo que se ha hecho es anexar de que también puedan tener el derecho el departamento de Beni. En ningún momento se ha negado el presidente a la ayuda internacional. Estamos trabajando más de ocho meses con el gobierno boliviano en un gran proyecto. Específicamente por el estabilizamiento de un centro de capacitación y educación contra incendios y emergencias. Entonces, los que dicen que este gobierno son irresponsables están totalmente equivocados. De igual manera ha mostrado todas las intenciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de que se pueda viabilizar apoyo de otros países. El primer presidente que se ha pronunciado sobre esto a nivel internacional con las intenciones de convocar a la Organización de Tratados de Cooperación de la Amazonía. Estamos en la obligación de identificar las causas fundamentales del calentamiento global. El sistema capitalista sigue siendo la principal causa de los problemas que ponen en peligro a nuestra madre tierra. No podemos usar el medio ambiente con fines de negocio político. No podemos usar el medio ambiente con fines de negocio. No podemos usar el medio ambiente con las autoridades del hospital.